La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaban En el risco del madroño unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas tiras nublaban Se oyó rugir un novillo, que venía con la manada Y los cascos del caballo, del señor que las arriaba Ramiro dejó a la bestia, mientras el risco rodeaba El caballo era un croyito, pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete, supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su retín todo salvo Les dijo Ramiro sierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobardes Eran seiscientos novillos, también ganado lechero Por eso lo codiciaban, esos malditos cuatreros Mas no sabían que Ramiro, les iba a arrancar el cuero Calibre dos veintitrés, que bonito cacareabas Se confundían los quejidos, con el mugir de las vacas Y los secos en la sierra, esa balada grababan Adiós retín, todo salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, aquel rico ganadero Ojalá que allá en el cielo, siga cerrando becerros